Verás, coronón, de mamones, donado, sesama, José Santichi Eres seguido por las guainas, pagadores como biches ¡Venta, no más! Saludamos a la gente de Salabina Por ahí anda el rey salabinero Don Domingo Cejas Desde San Diego del Estero ¡Venta, no más! Hermano yo tengo seco, tengo un manco donde ve Y cuando me corte el ponte, no te lo vas a mover Yo tengo un hermano bueno, que es un lado de varón Que casi de uno a la patria es atado el cantor Escucha, herido hermano, contigo en tu superior Te podrás tiras de cabo y volverás con honor Y el amor es detonado, se llama José Santichi Eres seguido por las guainas, pagadores como biches ¡Venta, no más! ¡A la gente organizadora! ¡Sí, señor! ¡Venta, no más! Y enganchamos, 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 enganchamos ¡Hola, amigo Montecita Coronel, hermano! ¡El abrazo grandote, sí, señor! ¡Que se arme la joda! ¡Que se arme la alegría! ¡Opa! ¡El batallón de cabecito pilla! ¡Que suene ese bajo, Martucho! ¡En Santiago, con el efecto, al llegar la tardecita! ¡Se oye un mensaje sincero, y un corazón que palpita! ¡Se amame sin chacadera, para la gente bien sencilla! ¡Y para alegrar a la nueva, mate dulce con tortilla! ¡Llega más tranquilo, aquel del rancho paisano! ¡Que seguro encontrará, un matecito en la mano! ¡En estas costumbres de odias, ojalá que nunca mueran! ¡Mate dulce con tortilla, chamamés y chacadera! ¡El zapocado, los hinchas de River! ¡Y los hinchas de Boca, dónde están! ¡Los hinchas de Santiago, de Nesteros! ¡Los hinchas del Chaco! ¡Los hermanos correntinos! ¡Hermanos formoseños! ¡Gente de Santa Fe, sí, señor! ¡Vuelta, hermano! ¡Toque, mago, toque, mago! ¡Vuelta! ¡Y enganchamos, enganchamos, gobierno a las tabas! ¡Aña Tuya presente también, el abrazo grandote! ¡Gente de Lote 15! ¡Oh, batalla! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Para la rubia! ¡El abrazo grandote, sí, señor! ¡Feliz bailar, chamamés! ¡Sanpateando, chacarera! ¡Divertite y ser feliz! ¡A donde quiera que sea! ¡Venga a un fuerte, zapucay! ¡Y haga eco en la noche! ¡Y como dice! ¡Nuestra amiga! ¡Soy amilla! ¡Se hay miseria! ¡Que no se note! ¡El abrazo roto para Sonita Villa! ¡El abrazo roto a la gente de Santiago, sí, señor! ¡Y se armó las jodas, se armó las jodas, sí, señor! ¡Feliz bailar! ¡Saludamos! ¡Oh, mirá lo que anda, hermano! ¡Al tío marino! ¡Bájale! 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 ¡Que suene, que suene, que suene ese acordeón, hermano! ¡Impresionante la joda! ¡Arriba Santiago! Construido en panca y barro Se alza el rancho argentino Compuyendo el al destino Escotido en las instancias De ser fieles a su destino Son sentinelas Son perros que custodian su pobreza Y lo brinde riqueza De tantos hijos criando Aponte que le van dando A la patria en su grandeza Yo tengo planos Yo tengo planos Recuerdos Encondido en sus hormones Retazo de emociones De la vida más hermosa Punido en las cintas esposas El progreso Y son guirones San Pucay De ustedes El tío Nico Y la tía cleme bailando Míralos Arriba la familia Sí señor Seguimos bailando Para que baile amigo Ahí está la vida Graciela Sí señor El amigo Lucito Faria El abrazo a los dos hermanos Bueno más semana De tiempo remoto Viene el comentario En esa callada Cualada el chau De noche se escuchan Sonidos extraños Y unos mundos raros Que a veces se ven Distintas versiones De los parroquianos Algunos saben Lo que puede ser Dicen que cuando hay tiempo De la callada Vestido de blanco Se ve una mujer Las aves cantonas Con bello colorio Pero ama el misterio Al lugar aquel Y cuando la noche Queda callada Una melodía se oye La callada Parece que Marquitos Quinteros Va tocando Llamo a ver Arriba Santiago Desde Alnatulla Capitán de la tradición El mago Bienvenido a Buenos Aires Mago Bienvenido hermano Echando Sí señor Buenas tardes Buenas tardes Impresionante A la gente organizadora Muchísimas gracias Emma Silva También a tu familia A todos los que hacen presente A todos los cumpleañeros Que también cumplen En esta semana Tan linda como es Julio Mirá que anda por ahí También aguante Nuestro amigo Querido Mirá la botellita Coroneta Anda por ahí también El abrazo grandote A mi familia También que está bailando Vamos a cantarle Vamos a cantarle Cumpleaños A las chicas Por ahí anda Nuestra amiga Viera Que a todos los cumpleaños Que los cumpleaños Feliz Que los cumpleaños Ven Todos Que los cumpleaños Porocha Para usted Para usted Que los cumpleaños Que los cumpleaños Otra vuelta Que los cumpleaños Que los cumpleaños Porocha arriba Santiago también Feliz Que los cumpleaños Santiago Que los cumpleaños Feliz Para Marquito Quintero también Feliz cumpleaños hermano Si señora A todos los que han cumplido años Al tío Marino Te gana también por ahí Miralo vos Tío Marino Tanto tiempo Él es como Como los peludos Al invierno Con sol Vamos a continuar nosotros Arriba mi gente Arriba Santiago Y que explote El Zampucay Maestro Dale Abrazando 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 Otra Las ilusiones Del pueblo Quedando Desamparadas Por un error Cometido Hoy viven Abandonadas El tren se no acelera Más con su acerada Abandonada Las ramas Tan malas vías Que anotan Acantajadas Y él no consuelva Recuerdos De su hermosa juventud Cuando la estación Seguía la sigla Que tenía Por virtud Ya no se escuchan Las ruedas Los vientos Tan vengan Malas Tampoco Están las viejas Vendiendo Tortillas Los gentes Y el panada Zampucay 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 Los cucareros Toma Ahí nos va a llevar A Marquitos Viejos No más El amigo Alejo Maldonado Los chacos De los puríes Santiago Deretero Maldonado 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 Soy la brisa Transmitiendo en vivo Maldonado Maldonado Ay no más Se van Chaqueño Para la gente De la rana También Un abrazo Grandote Para el amigo Machingo Y su señora Oh Machingo Viejo No más ¿A dónde anda El viejo Rojas? Traelo Traelo Se divirten Por demás Bailando El chavamel Llevando La guana Al costado Y al revés Por el costado De la pista Tanto lento Van bailando Vienta la gente Y él aplaude Y él se luce El zampateado Música Entonces el mago Vuelta Con él Y su banda Para todos Los hermanos Santiago Y que sigan La cola Que sigan La cola Y el Javiercito Milla Música 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 Hacer una Contante Estamos por Retiro Mago Música Música Hacer Me encontré Solita Y sentías Del mar de Ocá Con Medosa De Patión Nunca Basta Bacatar Y yo te Estaba Esperando La cabecera Del maizal Y de Nique Cheguéna No Quédate Tengo a llevar Por tu bolsa Y salimos Caminando Por un poco De toda Vaca De la puerta Del amor Y me diste Una esperanza Cuidado Con mi Conchilo Muchas veces Rebocado En el medio De los dos Inútilmente Desesperado Y se va Y se va Y se va Y se va La paisa Y no va Solo Empecho Un pendicón Solo Empecho Y con Chasco Y no Que no Te ha Dado Vuelta Me De Gasto Un Alpargatazo No Me Peque No Me Grito Que Va Sentir El Patrón Da Mucho Mofre Leña Verde Adecuando Yo Casi Si Señor Y el amigo Octo Díaz Con su Señora Posa El abrazo A la Tota Gente De Santiago San Batea De Chaco Menta Menta Para Susy La Dulce La Romántica Se llama Palicenco Castillo Este hermoso Chaboné Con un abrazo Debe haber Para que niegue Su nombre Y según Lo que fuiste Tu nombre Bien honesto Y servicial Borrando A tanta Caballento Además Sencillo Por eso Liceo Castillo Hoy Te quiero Recordar Que Que Esa Pucá Que Te ha Matado Hermano Hermano Ahí estamos Estamos ¿Dónde están esos zapateos? Zapateo, 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 zapateo Para mi igua costa, el abrazo al andote Ay, nomás se van a ver Y el botecita, coronel Amigo del mago, sí señor Ya nos estamos yendo Muchísimas gracias A todos los amigos A todos los que Decían, nos destornamos que estamos Muchísimas gracias Santiago Muchísimas gracias gente De corazón le decimos muchísimas gracias Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes Y a poquito nos estamos yendo Hasta otra vuelta Chau Sumafa Chau Jodiagua El abrazo grandote para los bailarines El abrazo grandote para la gente organizadora Sí señor Fuerte los aplausos Le pedimos un temita más El mago Contrera Un temita más Y le decimos gracias Gracias la verdad Felicitaciones muchachos como siempre Y para todos Puro Chau Jodiagua Y nos vamos Te decimos que lo queremos mucho A la gente de Santiago A los hermanos Tucumanos A nuestros hermanos latinoamericanos La gente del Paraguay Gracias Gracias de corazón Nos vamos, nos vamos Arriba mi gente, arriba Santiago Y ahora Y ahora Oh, patala Desde Añatuya Capitán de la tradición El mago Un poquito al amanecer Atando lejos del pago Y sentir el canto del gallo Con una guanda pinado Tengo dos sueños a la vitrola Un chaval bien tampero Con un muchacho le gustaba A un destino roguero Pegarle dentro la cancha Y meterse en el entrevero Sampucaguero vamos ¡Sí señor! ¡Béjale! ¡Béjale! Yo vuelvo a bailar Con el corazón Bien contento A esta altura de la tarde Toda fiesta Toda esa alegría Muchas gracias A los amigos A los afectos A todos en general En nombre del mago Le decimos que lo queremos mucho Dios los bendiga Nos vemos Nos vemos Nos vemos La fiesta recién comienza Fanta una chorrera de artistas Para seguir En la tarde De José Luis Suárez ¡Chau! 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 ¡Nos vamos con los pagores! ¡Hanta fe! ¡Hanta la vuelta, gente! ¡Chau! 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 ¡Se van a cuervo, se van a cuervo! ¡Muchas gracias! ¡Ahora! 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 ¡Ahora mío, con un abrazo de los dos hermanos! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Cuántas veces la nos dan ya! ¡De ansias de saltar el camino! ¡Ando y bailando de nuevo por ser de los conocidos! ¡Recuerdo siempre un lugar en tierra santa vecina! ¡Donde llegué por trabajo! ¡Hazando fuego, casita! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Muchas gracias! ¡En un nuevo fuerte, Contreras! ¡Ya dice, hasta la vuelta, gente! ¡Chau, chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte los aplausos! ¡De esta manera lo despedimos al Mago Contreras y su banda! ¡Cómo bailaron! ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias!